La diputada Adilia Salinas agrega que la ley de rótulo y los efectos ya se hacen notar en la economía del país y afirma que las tasas son exageradas y que nunca se debió aplicar dicha ley. Nunca tenían que haber aprobado esa ley de rótulo, porque en cada municipio y a nivel de la capital de Managua se cuenta con los planes de arbitrio y en los planes de arbitrio tenemos que revisar la característica del municipio, lo que es la parte económica, los ingresos económicos que percibe ese municipio y así el Consejo Municipal debe aprobar esas tasas, como son por rótulos, por publicidad, por todos los negocios que vos tengas. Pero ahora una ley generalizada que eso viene todavía a fregar más la economía en las empresas, en las pequeñas y medianas empresas, te imaginas una pulpería, una barbería, un pequeño salón que tengan ahí de belleza y para eso hasta dolarizado, tenés que pagar ahora por tener ese pequeño negocio. Si vos querés apoyar la economía en el país, ¿cómo vas a venir a presionar más todavía? Contamos con la ley tributaria que es de recaudación tributaria que está matando también a los negocios. Entonces yo creo que esto en vez de innovar, en vez de apoyar con políticas públicas que venga a mejorar la economía en el país, va en retroceso. Salina afirma que esta ley deberá de ser derogada, ya que existe una ley de concertación tributaria que también ha venido a afectar la economía. Por supuesto, y que escuchen el clamor del pueblo, que escuchen donde la gente, todos los pequeños negocios, cómo se están quejando de que no es posible, cómo está la economía en recesión, cómo vemos los grandes impuestos, de que se le tiene que estar pagando al Estado y que no se mueve el circular. No hay mucho dinero en el país, no hay inversionistas. Lo que hay es un desánimo para invertir en un país que hace falta la seguridad. Noticias 12, Darlen de Yes.